Un saludo para ti que nos estás escuchando, aficionada, aficionado, Godín, ama de casa, trabajador de turnos dobles, mi rey con alma de caguamero, destápese la caguama, prepárese la botana que arranca los 90 minutos del deporte más bonito del mundo, levantamiento de tarro, como no, arrancamos con este nuevo episodio de Fútbol y Chévez, ¡vámonos! ¿Qué onda banda de Fútbol y Chévez? Buenas noches, un día muy feliz por estar nuevamente aquí grabando con mis compadres, ya en el calorcito, ya empieza a entrar la primavera y... ¿Por dónde? Por donde quieras. Odio el calor. El sol. Ya empezó su cochino calor. Sí, güey. Que te cuelga la cola todo el tiempo. Sí, güey. No sé qué bañarse, güey. No sé cómo hay gente que daba más calor. Me baño dos veces al día, cabrón. Y hace un mes y te huele la cola, güey. No, nada más la tarde de la pasada, güey. Yo también te quiero, amigo. Bueno, me da un gusto estar aquí con ustedes y saludarlos nuevamente en un nuevo capítulo. Saludando a Panky, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, carnal, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto estar aquí pisteando más que otra cosa y pues a lo que sigue, ¿no? Muy bien. Güero, ¿cómo estás? Todo un honor estar aquí. Este, me da mucho gusto estar ahora sí. Creo que estamos la plantilla completa, equipo completo. Y eso me da mucha felicidad, amigos. Ya me ganaste la primicia. Vite, ¿cómo estás? Ah, perdón. Muy bien, raza. Muy bien. Muy a gusto. Contento de estar con ustedes. Siempre es un honor echarse una cuba con toda la banda, güey. Muy a gusto. Y como decía el güero, pues una vez más tenemos plantilla completa, tenemos cuadro titular y pues está con nosotros el chino después de tres meses de estar siendo negreado. Ya está aquí con nosotros y pues un gusto saludarte, mi chino. ¿Cómo estás? Sí, porque se mancha toda llanta. Agradecemos que tenemos llantas. Soy titular. El único equipo donde eres titular. Ah, bueno, y en Conti también eres titular. Sí. Este, gracias por la introducción, amigo. Este, todo chido. Todo chido, rosa. Así es. Chido. Qué bueno, qué bueno. Lo más me gusta que todo es chido. Más zafado que de costumbre. ¡Allanta! Ya, viste. La allanta. Caucho, caucho, caucho. Sí, así se despierta en la mañana. En las noches, güey, le dan pesadillas. No, sí sueño con el trabajo, güey. Sí, te cae, güey. No, pues sí, güey. No, como no. Pero bueno, eso es harina de otro costal, güey. El día de hoy vamos a pistear, vamos a hablar de fútbol, vamos a relajarnos y vamos a tener un bonito, un bonito capítulo. Sí, cómo no. Me late. Qué bonito, amigo. Sí, qué pasó. Ya, viste. Y como ya saben, ya va, bueno, quinta Cuba. El día de hoy vamos a hablar de dos cosas. ¿No? Un partido histórico. ¿Y? Bueno, se llegó a un partido histórico y de una selección histórica. Que yo creo que ha sido el, el... Bueno, antes de eso, para ti, Chino, ¿cuál ha sido el mayor logro que ha tenido un seleccionado nacional mexicano? ¿El mayor logro? Ajá. Verga, estoy entre dos, güey. Entre la selección, todos los 22, 23, no sé, que ganaron el oro olímpico, güey. Ajá. Y, pues, Rafa Márquez, güey. Acabó. Por haberse seleccionado. ¿Han visto? Es un gran seleccionado nacional. Yo lo defiendo. No, es que se lo preguntaban. Es un papucho. ¿Cuánto hay? Me bromeas, es un papucho. Han olido su perfume, dicen Chino. El RM4. No, o sea, tú dijiste un momento histórico de una selección mexicana. De un seleccionado. De un seleccionado nacional. De un seleccionado nacional me refiero a la selección mexicana. Un equipo. Mira, te voy a decir algo. No es tan logro porque los cacharon, güey. Hubiera sido un logro el anonimato. Sí, tú dices ninguna selección lo ha hecho. Como sabes, güey. A lo mejor ellos lo han hecho bien, güey. Bueno, para mí es un logro, el simple hecho de bajarte y abrir la puerta a la chica, güey. La logística, la organización, güey. A mí el logro fue que no se enteraron quién más estuvo. Anda, ese es el logro. Los que ya los cacharon, güey, se quedaron solos, güey. Se murieron con la suelde. Se pendejaron, güey, porque la neta era para... No, y aparte cumplieron el código, güey. No dijeron quién más estaba. Es un buen logro. Bueno, va aquí para ti. Pues yo tengo bastantes. Lo que tú digas el mayor. Uf, estoy entre dos. Los campeonatos mundiales sub-17. La del 2005 y la del 2011. Y el oro, obviamente. Y de mayor... Pues una copa, se ganó una copa confederaciones en el 99. También tenemos por ahí un oro en Brasil, ¿no? Sí, la del 2012. Ah, güey. El seleccionado sub-17 del 2011. ¿Del 2011 o el 2011? El del 2005 estaría más chido, ¿no? Sí, fue la primera vez que México figuró, güey. Y aparte fue fuera de aquí. Y el 2011 fue aquí en México. Es que me llamó la atención que fuese aquí en México. Que viste con todo el de la momia Gómez y la chinelita. Sí, güey. La chinelita. Sí, güey. Yo creo que en general, la sub-17. O sea, el peso que tiene la selección sub-17 en el mundo. Es respetado, es respetado. La selección mexicana es respetada a nivel que tiene un buen... Sub-20 y sub-17 son... ¿Has visto ese pinche video donde la morra se está quejando de que se burlan de ella porque se le cruzan las palabras? Si te vas a burlar de mí, primero fíjate en ti, mi perro. No, pero no dice eso, güey. Pero en lugar de estarme triquicando. Triquicando. Es que así, ¿verdad? ¿Qué dice este güey? La chinela. La chinelita. La chinelita. La par de la morra, pero bien, en serio, güey. Eso fue al drede. Al drede. Qué falta de agricultura. Al chino, güey. Pero bueno, efectivamente, el día de hoy, como les mencionaba, vamos a hablar de un partido histórico y de un seleccionado histórico en un mismo capítulo. Seleccionado, explícale al chino, es toda la selección. Seleccionado. Sí, sí. Seleccionado nacional, güey. Son 11 jugadores mexicanos que representan al país. Rafita Marquez dice. Rafita. ¡Oh, qué tal! ¿Eresamos pendejos o qué? Rafita y yo. Amanecimos pendejos, ¿eh? Amanecimos pendejos. Pero bueno, vamos a hablar de la selección Sub-23, que en el 2012 conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. London. Para empezar, vamos a hablar... Ya muy bonito, ¿se acuerdan de ese día que hicimos? Espérate, carnalas, vamos. Eso va dentro de la chala, güey. Fuimos a la plaza de Marietche y nos pusimos una superpeda, güey. El cabrón es un hombre... Sí, se los juro, güey. ¿Sí? Sí. Era sábado. Sí, jugamos con Ingenciados, porque en el campo donde estábamos escuchaban los pitidos de ahí de Carranza, güey, que andaba raza celebrando. Fue cuando vimos un güey que traía un asador en la caja de la troca. No, ese fue en el Alemania, güey. Ese fue en el Alemania, y éramos nosotros, que traíamos el asador en la troca, güey. Era tosti, güey. Ah, éramos nosotros, es cierto, güey. Ay, cabrón. De repente me veo como en tercera persona, güey. Ya ve, costumbres de gente pendeja ir a festejar a Carranza. Pero bueno, vamos a empezar con un poquito de la historia del por qué se decidió que los Juegos Olímpicos fueran con Seleccionados Sub-23 y no con una selección mayor como tal. La categoría Selecciones Nacionales Sub-23 surgió a finales de los ochentas, cuando el Comité Olímpico Internacional y la FIFA reorganizaron el Torneo Olímpico de Fútbol. ¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien, amigo? ¿Quieres que el bueno dé el tema, güey? A ver, es nuestro doceavo capítulo. Bueno, lo organizaron en el torneo con la finalidad de permitir la participación de jóvenes. Vamos a armar el marcador. Llevamos cinco. Ponle un conteo de las leyes que se equivocan, güey. Cambio. Tobillos. Permitir la participación de jugadores jóvenes profesionales y de esta manera no afectar el desarrollo del balompié a nivel de la máxima categoría. Es decir, no seleccionar jugadores que estén en la élite, que estén compitiendo en sus ligas y tengan que jugar el torneo olímpico, porque al no ser un torneo de FIFA, tenían problemas por eso. O sea, los clubes no prestaban jugadores y el comité de Juegos Olímpicos decía, pues échalos, güey, para tener más movimiento, ¿no? Que digo, ahorita ya tener veintitrés años y no estar consolidado en el fútbol, ya no mames, ¿no? Sí, güey. O sea, ya estás a los quince, güey, ya ocho años en de carrera. Por ejemplo, Mbappé tiene veinte, veintidós y ya es campeón del mundo, güey, o sea, Jalan, güey. Jalan, ya está consolidado. Bueno, se está consolidando. No mames, ese cabrón. Se está consolidando. ¿Cuántos años tiene? Y tiene veinte, güey. Veinte años, güey. Y es un abuso. O sea, sí, sí, güey, va a los olímpicos y dices, ah, esas mamón, güey, o sea. Sí, güey. A los chances, güey. De hecho, Mbappé quiere ir a los olímpicos del próximo año con Francia. De este año. De este año, perdón. Dale edad con Francia, güey, o sea. Sí, el chiste es que el club lo preste, güey, porque hay... Pero va, si Mbappé se va y dice, oye, déjame ir a jugar, ¿no? Dale, dale, niño. Mbappé, trae toda la leche adentro, güey. Puede jugar tres torneos al mismo tiempo y... Ah, eso es secreto, ¿eh? Bueno, en 1999, en 1990, perdón, al terminar el periodo de suspensión al que estuvo sometido el fútbol mexicano por los cachirules, que será un tema... Será un tema... Será un tema parte de... Cachirul, bueno, me imagino que toda la banda lo conoce el término, pero si no... ¿Qué es un cachirul? Cachirules son jugadores... Fuera de... Fuera de la ley, güey. Ah, cabrón. Sí, o sea, del reglamento, güey. Antes y eso. No, cachirul es que no das la edad y tu tacta de nacimiento le ponen otra fecha, güey, para que alcances a darle edad, pero ya estás. Como... Hay africanos, güey. Los que pasaban en África, bueno, le... Hay africanos. Pero fíjate qué pasa, no porque ellos quieran, güey. El otro día estaba leyendo... No tienen actos de nacimiento. Ajá. Estaba leyendo que el registro civil... No existe. Va cada cierto tiempo, güey, cada dos, tres años, a registrar a la raza y güey es que ya tienen tres años o cinco años, apenas son registrados, güey. Y por eso, o sea, ante el país... Se ven ya bien viejos, ante la ley acaban de nacer, güey. De hecho, aquí en México también pasa muy similar, güey. O sea, la gente en los ranchitos... Tengo 37, dice el mío. No, la gente en los ranchos, güey, registra legalmente a sus hijos hasta que se bautizan y los bautizan cada que va el padre a la capilla. ¿Sí me explica? O sea, no tienen como un sacerdote en la iglesia. Entonces, hoy ya llega el padre, los bautizan todos de un jalón, pero hay un güey que ya tiene dos años, acaba de nacer y ya trae dos años más. Nada más que ya como que les pasa más tiempo. No, es que no, es que es muy... Sí, está muy cabrón cada que va al registro civil. Sí, exacto. Puta, es que hay gente que sigue siendo nómada, güey, en África. Se encuentra primero un león que es una persona. Y lo dirás de broma. No llega, se los comen los leones, no llega el registro civil, güey, pasa un tiempo, mandan a buscarlos. Ya no llegó, güey, no llegó el guay. No, 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 no. Y los leones, yo lo vi, que venía para acá, pues... No, me valió, güey, ya no lo vi. Se lo caló su chingada. Que el guepardo pasó y se lo comió el güey. Que el guepardo, güey. Que el guepardo, güey. Ah, vuelve. Lo ves, no, lo ves, no. A todo lado. Pero bueno, a todo esto, a partir de 1990, México es cuando decreta que va a haber una selección olímpica, sub-23, y empieza a haber un proceso para llegar a los Juegos Olímpicos. El proceso son Juegos Centroamericanos, Panamericanos y posteriormente los Olímpicos. Panamericanos. Entonces, vamos a empezar por cómo comenzó todo, el comienzo del camino. A Daniel. El proceso de la selección dirigida por Luis Fernando Tena. Le dijeron, no muerdas de esa mancha. Se preparaba para buscar la calificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y encontró uno de sus mejores funcionamientos en el torneo de Guadalajara 2011. Panamericano, ¿eh? Los Panamericanos del 2011. Panamericanos. Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica. Tengo entendido que no juega en ellos, güey. Canadá y Estados Unidos creo que no juegan. Según yo sí, pero con selecciones B, güey. Según, ajá. Puede ser, según yo no, porque es cuando México gana un chingo de medallas y les gana todos. Porque si jugaran en Estados Unidos y Canadá. Sí, no, es un hombre. Como gimnasia y ese rollo. En esa parte, güey. No gana nunca, güey. O sea, bueno, creo que sí son solamente de Centroamérica, güey. Centroamérica para abajo. Es México y para abajo, creo. Ajá, creo. Bueno, en ese torneo fue cuando la selección empezaba a brillar, se empezaban a ver buenos destellos, buenos jugadores y empezaban como a hacer un poquito de ruido. Ok. En este primer, en este torneo, este, en la fase de grupos empató con Trinidad y Tobago. No mames. Ajá, o sea, el primer partido que fue contra Trinidad y Tobago fue como lentón, como siempre o casi siempre empiezan las elecciones como apenas están arrancando. ¿Qué onda? 1-1. Después, le ganó 2-1 a Ecuador. Venció 3-0 en semifinales a Costa Rica. Sí. Y obtuvo la medalla de oro al derretar 1-0 a Argentina. Órale, puto. Para alcanzar su cuarto título en este tipo de certámenes. En Argentina sí manda equipo B, güey. 2-1-1. O sea, Argentina, sus sub-20 y tantos ya están en Europa, güey. Sí, sí, sí. Esos güeyes sí mandan equipo B y hasta C, o sea... ¿Quién andaría en Argentina? En ese entonces. Puta, o conocidos ahorita, no sé, pero en ese tiempo estoy seguro que uno o dos eran conocidos los demás... ¿Cómo se llama este argentino que juega en la Juventus? Dibala. Ajá. ¿No has dado por ahí? ¿Najuan? Rachos. Pero bueno, en este torneo, los preolímpicos de Guadalajara 2011... Panamericanos, ¿no? Los Panamericanos. ¿No fue ahí donde cantaron el himno bien culero? Creo que sí, güey. Sí, que se equivocó. ¿Eso fue en el box, no? No, un mariachi, ¿no? Un mariachi que lo cantó todo mal, güey. Pero sí, mal pedo se equivocó de la letra, güey. En la inauguración, saludos a Coque Muñeche. No, ya me acordé, güey. En esos pinches Juegos Panamericanos... Panamericanos. Fue donde salió Calderón, bien pedo. Ah, sí, fue el de ahí, güey. ¿Felipistos? Se ve... ¿Felipistos? No, creo que... Pues sí, no era felipistos. Pues salud, por felipistos. Saludcita, saludcita. Ser presidente y ser bien pedo no me quiera. Salte patrono, güey. Tengo entendido que el güey andaba como a nivel de cancha, güey. En el ceremonio y la chingada. Y al güey se le veía que andaba muy pedo, güey. ¿Neta? Más pedo que cuando... ¿Qué pedo mal? Cuando Peña Nieto da la anuncia. Del terremoto. Pero a mí se me hace que ahí lo que lo había medicado, güey. Porque Peña Nieto traía cáncer en aquí. Entonces a mí se me hace que traía ahí algo de medicina. Es que andaba pedo. Pero es que Peña Nieto, por lo que... Hasta donde yo sé, ese güey no es muy dado al vicio. Pero Calderón sí le mamaba, güey. Entonces imagínate que llegas al pinche... ¿Dónde fue en el OVNI Live? Sí. Ahí llegas y ves a tu compita, el pinche vergara, que pasas, descanse. Y échate unos drinks acá en el palco. En lo que llega toda la raza. Bajo pedo, güey. Bajo pedísimo, güey. De hecho hay videos, vamos a poner por ahí. Se ve que está paradillo, güey. Y no se puede como mantener en pie así como... Se ve como que tambalea, güey. Y se le van los ojos. Sí, sí anda pedón. Ya decía yo que ya sabía de ese pinche... Qué chido, güey. Sí, sí, sí. Que pueda sonar pedo y sea del presidente. Pero se dirigía la nación más o menos, güey. Acá este cabrón anda muy solo, güey. Bueno, ya, ya, ya. Bueno, después de este torneo, que fue los Panamericanos 2011, se vino el Preolímpico de CONCACAF, que fue en el 2012. Ok. Como lo comentaba Panky, ya es el torneo oficial de la CONCACAF para... Juegan equipos... Bueno, la fase final, México ya está clasificado, Estados Unidos ya está clasificado, me parece Canadá también está clasificado. Sin embargo, selecciones como El Salvador, Honduras, Guatemala, San Vicente, todos ellos juegan un preliminar antes para clasificar al... Preolímpico final. México fue colocado en el grupo B, junto con Honduras, Panamá y Trinidad y Tobago, nuevamente. Ganó sus tres partidos sin despeinarse. ¡Uh! El primero goleó 7-1 a Trinidad y Tobago. Claro. Después 3-0 a Honduras y finalizó la fase de grupos, ganándole 1-0 a Panamá. Oye, paréntesis, pero Trinidad y Tobago siempre han sido clientes, ¿no? Sí. Desde aquello me acuerdo, siempre los atendemos bien. Y también me atendieron bien a mi tlatoani azteca, güey, reventando la rodilla a Cuauhtémoc. Ah, esos putos fueyeron. En el estadio azteca, güey. Neta, güey. O sea, mal. En un juego. Busca el video y lo pones también por aquí. Órale. ¿Le pegue a un culero? Sí, güey. ¿Un año fuera? Hace un recorte, güey. Y... Si es el gobernador, dicen. El Trinitario se le va a la rodilla así, güey, y se la echa para atrás. Se le rompieron ligamentos, güey. De hecho, estuvo en riesgo de no ir al Mundial en el 2002, güey. Sí. Pero era para eliminatorias de ese Mundial, de hecho. Así es. Pero bueno, ya en semifinales, México derrota a Canadá 3 a 1. Y en la final se enfrenta a Honduras, a quien ya habían derrotado. Y pues dijeron esta papita, ¿no? Pero... Honduras puso un poquito de resistencia. México se fue a... Bueno, se fueron a tiempos extra. Y con gol de Miguel Ponce... ¡Me chingas a tu madre, hijo! Chivista, ¿no? Sí, güey. Y pendejo. No, pues bueno. Bueno, con gol de Ponce en el 2012, que era promesa en ese entonces. En ese entonces. México queda campeón del Preolímpico. Y clasifica a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. ¿Por ahí también andaba el Cubo Torres? ¿O ya había pasado su tiempo? No, o sea, no llegaba. Ahí estaba, pero... Ahí estaba, pero no valía verga para ser convocada. Oye, ¿qué onda con ese güey? ¿Qué le habrá pasado? Pues un puesto de tacos. Anda en Atlanta. Y todavía bien, o ya... Banca. ¿Atlanta MLS? ¿O es otra liga? MLS. Ah, güey. Ay, pues le han de pagar chido, güey. Allá pagan chido. ¿En dólares, güey? Sí, allá está chido, güey. Pero bueno, entonces México queda campeón del Preolímpico. Sin despeinarse mucho. Clasifica a... A los Juegos Olímpicos de Londres y empieza ya a sonar un poquito más la selección y empiezan a... Ya es cuando le dan importancia, ¿no? Le empiezan a... Ajá, o sea, empiezan a tomarlos en cuenta, ¿no? Como... Como en 2008, güey, que... Al único haitiano que estaba en el área, güey, le cae el valor, güey. Pero se nombraron en mal sentido, o sea, no mames, tenían que ganar... Creo que 6-0 a Haití. Por diferencia de 5 goles. Y no valieron, güey, pero porque antes ya habían perdido con Guatemala, o sea, se habían complicado un chingo el pase y el último partido era contra Haití. Que no traía nada, güey. Y le tenías que ganar por diferencia de 5 y con penal y todo a favor. O sea, fallaron penales, güey, iban... O sea, la obligación era de ganar por diferencia de 5 goles. Sí, para poder clasificar a la siguiente ronda, o sea, a semifinales, güey, y no pudieron. O sea, ese... ¿Pero significa que traían 5 goles en contra, güey, o algo así? No, 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 o sea, por diferencia de goles. Ajá, más o menos. Entonces, o sea, para ellos clasificar y dejar, no sé, a Guatemala afuera, güey. ¿Quién era el de Ténense entonces? Hugo Sánchez. De hecho, renunció, güey, a la selección después de... La quitamos. Ah, pues lo renunciaron, güey. Sí, lo renunciaron. ¿Quién putas va a renunciar a la selección? Yo creo que ese partido es el parteaguas de Martinoli, ¿no? Sí, totalmente, güey. Porque, o sea, si trajera la carrilla que traía hoy en día, güey, hubiera sacado comentarios. Pero ahí empezaba como a hacer sus... Sus muletillas, por así decirlo, güey. O sea, el... Ah, no, bueno, ¿de qué te vas a disfrazar? Pero los hacían muy notorios, güey, como muy cortados. Shot para elías. Y perdón. Y ya hoy en día, pues, ya los hecha así... Sí, el único ahí tiene en el área 6. Es un clásico, güey. El único ahí tiene. Hablando de ese, güey, yo creo que eran cinco cabrones, güey. Pero, ¿cómo estuvo esa parte? Yo no la he visto. Es que mira, Shot para el chino. El partido... Le valió. El partido fue muy desesperante, güey. Porque, o sea, tú dijeras cinco goles, son un chingo. Sí, güey. Pero tuvieron como 20 tiros al pinche... Es Haití, güey. Al mono, güey. Sí, o sea, literalmente, güey, en la media cancha mandaban un balón, güey, los mexicanos e iban cuatro, güey, con el balón controlado contra el portero, güey. Y pinche mal pasa el último, güey, un centro de la verga, güey. Se la daban al portero, o sea... No, tuvieron para meterle 15 goles sin problema. La amateur es de lo que estábamos hablando la otra vez, güey. Es como si se enfrentara a la amateur, güey. Pero, pues, no daba nada a esta selección mexicana, güey. Como en la noticia, últimamente, que fue la mexicana. Pero, pero, por ejemplo... No, eso fue, güey. Pero, por ejemplo... ¿Qué fue, güey? Se refiere a un único Haitíano. Ahí te va, güey. Es una jugada. Te lo vamos a poner aquí, papito. No, de hecho, va aquí, pendejo. Es una jugada. Donde el mexicano lleva un balón. Y están como cuatro contra un Haitiano en el área. El único. ¿Era el portero o no? No, güey. ¿El portero? O sea, el portero y el defensa, güey. Ah, ¿cómo se llama el portero? Ah, el Prince o algo así, ¿no? Royce. Patit. Paquito. No, Patir o Pavir o algo así. Bueno. Pleticosa. Pleticosa. La jugada... No, Pleticosa no era. Sí, güey. La jugada... Van muchos mexicanos. Está el único Haitíano en el defensa, güey. Se posicionan. Lleva el centro. Lleva el balón. Manda el centro. Y le cae al único. La cif. La cif. La cif. Le cae al balón al único chivo de mexicanos, güey. Y ese único Haitíano en el área. Y le caí el balón a seco. Mira, Placif. Placif. Le detuvo un penal a Villaluz. Ahí sacó la cucarachesca, güey. No, la cucarachesca fue muchos años después. Sí, sí. Pero bueno, clasificó a los Juegos Olímpicos. Esta sí clasificó. Esta sí clasificó sin despeinarse, güey. Y antes de los Juegos Olímpicos se juega un torneo en Francia que se llama el Torneo Esperanzas de Toulon. Siempre es en Francia. Siempre es en Francia, en Toulon. En Toulon. Eso bien famoso es ese torneo, ¿verdad? Sí, porque le llaman el torneo de las futuras estrellas. Y es como el... Torneo de los futuros. No, el... El precedente. O sea, como lo que se va a venir de los Olímpicos, güey. O sea, vienen estas elecciones, güey. Eso es lo que va a venir en los Olímpicos. Entonces, sí hay interés en ese torneo. ¿Logirán hacer en este año? Porque también ya vienen, ¿no? Sí. Es que hay que ver, güey. Si deja Lara, lo más seguro es que sí. No, deja mucho, güey. Juegan en un estadio, pues, así a Mateusón. Gente no hay, güey. No va a poder haber este año. Incluso se está la cámara grabando el campo del partido. Y detrás se ven los puentes, güey. Los carros. O sea, es a Mateus, pero es donde juegan las futuras estrellas, güey. Muchos güeyes que son muy cabrones ahorita han jugado ese torneo y han sido... Bueno, en este torneo, México fue ubicado en el Grupo B, junto con Francia, Marruecos y Bielorrusia. En su primer partido enfrentó a Marruecos, a quien derrotó 4 a 3. Ok. En el segundo partido sufrió su primera y única derrota en el torneo, perdiendo 3 a 1 frente al local Francia. Para calificar necesitaba ganar a Bielorrusia. Los venció 2-1 con dos goles de Marquito Fabián, que también prometía bastante. Salud, salud para Marquito. Saludcita, saludcita para Marquito también. Si nos escucha, está pisteando, güey. Estoy seguro. Con dos goles de Marquito Fabián, pasaron a la siguiente ronda. En semifinales, se enfrentó a Holanda, donde consiguió remontar el marcador y ganar 4 a 2. Claro. México hacía historia al pasar a la final de Tulón, algo que nunca había pasado antes, ¿no? Bueno, su próximo rival, el finalista, sería Turquía. Ellos derrotaron 1-0 a Francia en semifinales. ¿Cómo no nos encontramos a los franceses? Tiene un buen equipo, o sea, de promesas chidas, güey, Turquía. Pues es que siempre hay buen equipo de promesas, güey. Sí. Pero es que se pierden. Sí, sí, sí. Siempre hay jugadores. Por ejemplo, ahorita de México, de esa selección, mención a mi 3 que hayan triunfado. No, güey. Así pasa con todos los... Es que es complicado, güey. Hubo varios que tuvieron buen nivel. No, sí, claro. Pero que se consoleran como se consoleran ahí. Yo creo que depende mucho del trabajo. Por ejemplo, ¿dónde está Darwin Chávez, güey? Sí. Así es. Estoy seguro. No, pero es que son los fuerzas. Así es, no jugaron en el torneo. O sea, ¿dónde está Darwin Chávez, cabrón? Sí. Y era muy bueno, güey. Y era el titular de la lateral izquierda. Y el chatón también era inamovible. El tachón. Pero, ¿sabes? Yo creo que también implica mucho el trabajo que se hace desde la Federación Mexicana de Fútbol para el seguimiento de las promesas, güey. O sea, ¿por qué muchas no las debutan, güey? No, no. Sí, ya hay interés. Ajá, sí, te voy a decir algo, güey. Muchos de los que ya iban ya habían debutado y ya estaban ahí y ya estaban, güey. O sea, ya los... Es que en los 23 años ya tienes que estar debutado, güey. Pero igual, igual, esto es lo que comentan, David, güey. Te la paso en las elecciones sub-17. Ah, ¿por eso? No, pero dice de esta, güey. Ah, pero a lo mejor no tenían todos completos. Y luego todavía hay otros filtros que no pasan, güey. ¿Por qué? Porque le pegaste a la mesa. ¿Seo yo? Sí. No, pero, o sea, lo que yo voy a decir es que esta selección justamente ya estaba a punto de consolidarse. Ok. Ya eran güeyes calados, pues, güey. Ok, ok. Sí, de hecho, prometía mucho. Ah, era de Francia ya. ¡Sácalo de Francia, mamón! ¡Saca tu pendeja de Francia! Prometía mucho para el Mundial de Brasil, güey. O sea, porque, o sea, esta es la base para la selección de Brasil en 2014 y viene bien la chingada y, bueno, ya vamos a hablar de eso un poquito más allá. Ok. Entonces, México se lleva el torneo al ganarle 3-0 a los turcos. No la pelan. Goles de Cándido Ramírez, que al final creo que fue cortado, güey. Fíjate, Cándido. Cándido. Cándido también prometía mucho. Fíjate. Iramier. El doctor. Y Alan Pulido. Esos dos güeyes sí pegaron recio, ¿no? Alan Pulido también fue recortado. ¿Cómo que recortado? ¿No llegó a los olímpicos, güey? No. ¿No llegó? Les voy a dar la lista de convocados. Rambo Pulido. Pulir Rambo. Voy pulido, dice el chino. Pulir Rambo. Voy pulido. ¿Qué? Mierda. Sí, sí. Y ahorita están las chivas. Prometía más de lo que ahorita es. Sí. Les voy a dar la lista de convocados para Londres 2012, donde se recortaron muchos nombres que venían jugando bien y venían siendo como la base de esta selección. Para meter a los refuerzos. Mucha atención, mi chino. A ver, ahí te va. Por ejemplo, dos de los recortados que a mí me suenan mucho porque los escuché mucho en los Panamericanos. Eran Otoniel Arce. ¡Ay, sí, güey! Fíjate, fíjate. Otoniel Arce, ¿no? Sí, güey. ¿Jugaba aquí, güey? Se salió del Monterrey y después se cortaron aquí. Ajá, correcto. Sí, jugó aquí un rato y ya de aquí no sé dónde se fue, güey. Fíjate. Otoniel Arce se iba a decir algo. Sí, yo también lo pensé, yo también lo pensé. Según sé, ese güey ya se comenta de fuera de cámara. Pero bueno. Otoniel Arce se fue a... Ese güey. Cándido Ramírez fue otro, Alan Pulido fue otro. ¡Ay, mi Pulirramo, cabrón! Y Jerónimo Amione. Fíjate, Jerónimo Amione. Que jugaba en el Atlante, que también era bueno. Sí, Jerónimo Amione. Y prometía mucho y también fue goleador de los Panamericanos. Jerónimo Amione. Amione. Y ese güey también lo recortaron. Ese güey también pudo haber sido seleccionado de allá de una selección de Europa del Este, así como Lituania, una mamá así, era descendiente y también pudo haberse sido seleccionado allá. No se había dicho. Pero bueno, la lista final de convocados fue José de Jesús Corona como portero y como refuerzo. Ah, ok. Porque cabe mencionar, no lo dijimos, pero ya cuando son los Juegos Olímpicos, la selección es sub-23, pero se pueden llevar tres refuerzos mayores de edad, o sea, mayores de 23 años. Algo que no me quedó muy claro es, ¿todos los países llevan sub-23? Pues te fuiste mamón, ¿cómo chingado? Sí, güey, no, es regla. O sea, las selecciones que juegan los olímpicos tienen que ser menores de 23 años los jugadores. Sí, yo pensé que era como que una regla únicamente de la federación de equipo. No, 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 es parte del, es una regla que impuso el comité olímpico, o sea, los Juegos Olímpicos y la FIFA, güey. Ah, ok. Se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? A partir de ahora todos los jugadores tienen que ser menores de 23 años para darle oportunidad a los chavos, la fregada y la FIFA, para que no me afectes a mí en mis torneos. Ok. Sí, es que, como dijo él al inicio, los clubes no te prestan a un jugador consolidado para ir a los Juegos Olímpicos. Oye, ¿y si cumples 23 durante los Juegos Olímpicos? Pues te haces un pastel. Si entras. Te haces una fiestita ahí en la Villa Olímpica, güey. A la Villa Olímpica, güey. Y ahí están todos en la Villa Olímpica, canta. Ahí están bien fregados. Dicen que la Villa Olímpica... Dicen... Entregan más condones que en el Carnaval de Brasil. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tienes, güey? O sea... ¿Yo? Gente de otra parte. Yo 28. Imagínate que vas con 23 años... Y aparte todo eso está en chavos, güey. Tú deberías estar en la universidad probando drogas duras, güey. Pregunta. Probando duras. O duras probando... O duras probando muchas cosas. En una Villa Olímpica se quedan, por ejemplo, todos los países en un mismo edificio, güey. Mira, te voy a ser bien sincero. No sé, carnaval, porque nunca he ido a unos dos Olímpicos. Pero, según yo, concentran todo un fraccionamiento, digamos. Es una Villa. Y todos se quedan ahí en diferentes edificios, digamos. Sí, güey. Es un hotel y te toca esta habitación. Es un congal, güey. Literalmente es un congal. Es la unidad habitacional Fobiste, güey. Pero... En Mamalona. En Mamalona. En lugar de cancha de cemento, tienen cancha de B.A.C. y sus mamás. La neta, sí, y búsquenlo, güey. No es que nosotros digamos. De hecho, les iba a decir hasta el final, pero se les dio una vez. Hay un documental que se llama Oro. Oro, el día que todo cambió. Que es... ¿Usted en exvideos? Relata toda la historia de esta selección. O sea, nos van grabando desde que empezaron el proceso. Es de Coca, ¿no? Es de Coca. Hacen entrevistas personales. Pero Coca con líneas, güey. O sea, no estamos hablando de refresco. Dale, momia, dale. La momia no fue, mamón. Fíjate por eso, no fue. Pero bueno, este documental se meten ahí a la Villa Olímpica, güey. Líneas. Los están grabando, güey. Están ahí jugando ping pong, Xbox, güey. O sea, se ve que está a poca madre, güey. Y platican que está chido, güey. Porque vas al comedor, güey. Y, o sea, pinche comedor del tamaño del estadio Alfonso Lastra, yo creo, güey. Y se te encuentras raza de China, raza de Rusia, raza de Japón, güey. Raza de todo el mundo comiendo, güey. Y te sientas y echas cotorreo y echas desmadre. Y que está muy chingón, güey. O sea, obviamente no dicen la parte de que, no, pues en la noche, pues, ¿qué onda, mamín? Pues, de hecho, a una clavadista brasileña la castigaron porque... Clavarse además ahí en la Villa Olímpica. Sí, porque la cacharon teniendo relaciones con otro competidor en lugar de estar concentrada porque el otro día tenía competencia, güey. Entonces, fue castigada y creo que ya no salió a la competencia, güey. Creo que había avanzado para competir por medalla. Y ya no salió por... Y medalla, le dijo el otro competidor. Sí, le dijo por medalla. Y se le dijo que la han clavado, sí, va, güey. Ella fue, clavó y se regresó a su país, güey. Sí, sin pedos. Cualquier problema, yo fui a los Juegos Olímpicos, me clavé. No, me clavaron, cabrón. Depende. Bueno, con un güey. Bueno, sí. Y ya que estamos tocando el tema olímpico, por ejemplo, ¿cuántos países seleccionados de fútbol van a las Olimpiadas, sabes? Son 16. Es como un mundial. Son 16, güey. Son 16, güey. Pero ¿de qué depende? O sea, de la clasificación. Son más porque inicias con grupos. Sí, güey, por eso son cuatro grupos de cuatro. Son 16. Pero ya... Y pasan dos de cada uno. ¿Diviste? Hacé de ingeniero. Son octavos, güey. ¿Sí? Son cuartos. ¿Y mi pasas? No, no hay misas en octavos. No, dices en cuartos. Yo pensé que iniciabas en octavos. No, pues son 15 días, no más los juegos, güey. O sea, hay que jugar uno tras otro. ¿Pero de qué depende? ¿De la capacidad del fútbol, güey? O, por ejemplo, es que no entiendo por qué van tan pocos equipos y el comité olímpico son como 200 países. Pues hacen eliminatorias, güey. Son lo que más reducidas, güey. O sea, en lugar único. O sea, es que a lo mejor hay países que no mandan selecciones, güey. Ajá. Ah, no sé. O sea, hay países que dicen, ¿sabes qué? Esta vez no jugamos fútbol. Kosovo va a decir, ¿sabes qué? Pues no tengo 23 güeyes. No, aparte se hacen eliminatorias antes y se juega. Y los que quedan fuera del preolímpico, pues ya no lo juegan, güey. O sea, el preolímpico ya va en selecciones que son serias para contender por la medalla de oro. Pero bueno, nos desviamos un poquito de tema, regresando a la lista de convocados. Les digo, José de Jesús Corona iba como refuerzo. Refuerzo. Estaba Israel Jiménez, Carlos Salcido como refuerzo. Salcido, güey. El capitán, güey. Bueno, en el documental que les digo, se lo recomiendo mucho, dura 40 minutos, güey, pero está muy interesante. Lo vamos a ver. Y platica, güey, que por ejemplo, pues a Salcido era como el juez de Eto, güey. Salcido todo serio, güey. El papá aquí va a cuidar a todos. Ah, y pinche Giovanni y Marco Fabián en el desmadre, güey. Y bailando en tanga, güey. La bien linda señal. Ajá, güey. O sea, entonces, les digo, el ambiente que se formó estuvo muy chingón. Y fue como la bolita de nieve que los llevó a dar buenos resultados, güey. Y a conseguir la de oro. Pues eso es bien importante, ¿no? El cotorreo que se arma ante una selección. O sea, te vuelves a ser carnal. Y ya eso, eso, la neta, es como partirte a la madre por un, güey. O sea, yo veo que al güey le están tupiendo, que se lo están jodiendo y jodiendo. Yo me esfuerzo para hacerle el paro, güey. ¿Sí? ¿No? De que no se lo estén llevando cada rato porque está bien pendejo. Y se reflejaba en el campo, güey. Exacto. Sí, había conexión, güey, entre los jugadores. Les digo, diciendo la lista, Iramier. Ajá. Que sigue ahí en el fútbol mexicano. Darvin Chávez, que sepa verga dónde está, que por cierto, su verdad, no. Héctor Herrera, güey, se puede decir que fue el que despuntó, güey. Bueno, otro hermoso. Javier Cortés, güey, también hundido. Fíjate, pumas. ¿Sí? Aquí en San Luis y valió cabeza. Ah, sí. O sea, pues dónde está. Después de que se accidentó ya no se duro. Marco Fabián. Ah, Pedras Locas. Pedras Locas Fabián. Y el tercer refuerzo, Oribe Peralta. Uy, Oribe. Te llegó tarde, Oribe. Te llegó tarde. En ese premio era Oroíbe. Oroíbe Peralta. Gol de oro. Gol de oro. Ay, no más. ¿Quieres saber dónde juega Darvin Chávez ahorita? ¿Dónde juega? A ver. En el SJK, Seida Hockey, de la Bacons Coast Liga. ¿Juega Hockey? O sea, o sea. Sepa la verga donde sea, güey. ¿No dice de qué país, güey? No. Pero juega lateral izquierdo, defensa central, del SJK, Seida Hockey, de la Bacons Coast Liga. No sabemos si es un albur o si es... Alguien se pasó de la serie del guichipete. Alguien se pasó de verga. En Finlandia. 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 Bueno, güey. Bueno, güey. Este es nuestro país, güey. Qué arroz. Ahí anda, güey, sí. Bueno, güey. Ya sabrá. Un buen nivel de vida. Eso sí, güey. Para ganar más también. ¿Y qué les pagarán? Pero qué mamada, ¿no? Sí, güey. Pues sí, güey. Otro de los delanteros era Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Copas. Dos Brandis. Yo Brandi. Yo Brandi. Chécate qué equipo, güey. Me has hecho un equipo de alcohólicos, güey. ¡Hola! ¿Qué tienes contra los alcohólicos? No, güey. Pero es un seleccionado nacional de fútbol, güey. Por eso. Bueno, ¿te ganó la medalla o no? Sí, exacto. Desde el bar. Javier Aquino. Raúl Jiménez, que también es uno de los que despuntó, güey. El lobo de Tepexi. Diego Reyes. El chatón Enríquez. Néstor Vidrio. Fíjate. Miguel Ponce. Néstor Arauco. Y José Antonio Rodríguez como portero suplente. El Puma. Estos fueron los 18 mexicanos que fueron a pelear por todo a Londres 2012. ¡Vamos! Ya estando allá en... Dejaron afuera a mi Pulirrambo, ¿verdad? Pero se van a Raúlito y a Oroíbe, güey. Híjos de perra. Pero mi Pulirrambo, mira ahí. Partiendo madres a narcotraficantes. Yo creo que traía más nivel Alan Pulido que este Raúl Jiménez, güey. En ese entonces, güey. Puede ser. Yo creo que ahorita está en mejor tiempo. Ah, no, sí, claro, güey. Eso ya no queda duda, pero... Puede ser que tengan razón. Pero bueno. Para empezar el campeonato olímpico, México traía una serie de éxitos que los precedían. Habían sido campeones de los Panamericanos, habían sido campeones del Piroolímpico y habían ganado el título de las Esperanzas de Toulon. México on fire. Todo esto acumulando 13 victorias, un empate y solamente una derrota. En estos partidos. Contra Francia. Con un total de 42 goles a favor. Además de contar con la presencia de una generación de jugadores con actuaciones sobresalientes en mundiales infantiles y juveniles. Claro. Experiencia en torneos de primera división de México y en el extranjero. Y todo esto pues daba un escenario muy optimista para todos los mexicanos y para toda la afición que se ilusionaba con esta selección. Fíjate, dato, güey. Carlos Vela entraba en esa selección y no quiso ir. Fíjate. Ya, entonces, se está cotizando, güey. Se anda igual hasta ahorita, güey. A ese bueno le gusta el fútbol. No quiso ir. A la hora, ¿sabes qué? Es mucho pedo. ¿Para qué guiar? Imagínate si va mi Vela. ¿Cuánto voy a ganar? Es pura moralidad. No, man. No, espérame. Te tengo un chismecito al final de esto. Pero bueno. Hijo de su puta cola. Fíjate. Mi Elías sola. Vela pudo haber entrado ahí, güey, pero no. Maldito Vela. Porque Dios lo del talento. Lo amo y lo odio al mismo tiempo. Bueno, México había quedado en el grupo B, junto con otros tres campeones de su zona, que eran Gabón, Corea del Sur y Suiza, que tenía la base de la selección campeona del mundo sub-17 del año 2009. Entonces también traía bastante nivel. El torneo Peso para México, el día 26 de julio, debutó ante Corea, con un juego gris. La selección fue dominada por los coreanos y de esta manera sembraba un par de dudas respecto a la selección. Pues nada más nos vendieron humo, fueron puros espejos, la fregada, no pudieron contra los coreanos, se rescató un empate muy a fuerzas porque nos trajeron a palirriata. Entonces pues ya como que empezaba a bajar la moral en la afición. Y pues los analistas deportivos les tundían, o sea que nada más habían ido a pasear. Puro pedo, ¿no? Lo que habían hecho antes. Ok. De hecho hubo una jugada, la última jugada del partido en este cuello es de Raúl Jiménez, que resbalando se le pega, güey, y pega en el poste y se sale, güey. Y ya fue la última del partido. Ver. El 29 de junio se jugó contra Gabón, Giovanni Dos Santos se conflictó en la figura del partido. Ok. Y de esta manera metió dos goles Giovanni y con eso México lograba su primera victoria y demostraba una mejora ante el partido anterior de Corea. Y empezaba otra vez como a, ah, pues estos güeyes si juegan. O sea, hubo por ahí un caje tal vez, ¿no? Sí. Me imagino, o sea, así yo lo vería. Llegaron, guau, qué padre está Londres, mira las muchachas que están en la villa, jajajajiji. Salen a jugar primer partido y llega ya el DT y dice, a ver güeyes, ya. ¿A qué vinieron, güey? Me imagino, ¿no? Que por ahí hubo una plática. Sí, ya estuvo bueno, bueno, mamen, venimos a, o sea, venimos de hacer esto, esto y esto, tenemos que echarle huevos para demostrar cosas importantes aquí, ¿no? Que Gabón, que Gabón, por cierto, máxima figura que traía, no sé si lo conozcan, Pierre-Emerick Aubameyang, era la gran figura de esa selección de Gabón. Ahora juega en el Arsenal. Que si no lo conocen, juega en el Arsenal, jugó en el Dortmund y pues era una, es una perinola, la verdad, de hecho, era el futbolista más rápido del mundo, ahí compitiendo con Gareth Bale y con Jürgen Damm, pero sí era de los más rápidos del mundo y era la máxima figura de Gabón. Dato, venía yo de una peda de la casa de Isair, un amigo, saludos a Isair, llegué a mi cantón como a las 8 de la mañana, prendí la televisión y estaba jugando México con un uniforme rojo. Muy bonito. Que yo nunca he sabido por qué todos los que hacen un uniforme a México no sacan uno rojo, güey, pues están bien chingones los uniformes rojos, güey. De hecho, el que tenían blanco, güey, como con dorado, está bien, bien hermoso. Gabón es un país africano. Sí. O sea, por si no sabía, güey. Sí, Gabón. No está Gabón, güey. Ahí viene el simio gabonés. Ay, no sé qué. Qué fuerte, güey. Bueno, ese fue el segundo partido, lo gana México y el primero de agosto finalizó mejor de grupos y... ¿Cómo quedó con Suiza? ¿Ya hablaste? No, apenas. Ah, ok. Venció y eliminó a Suiza con un gol de Orohibe Peralta. Ah, ¿quién más? Empezaba el cepillo ahí a mostrarse, güey. Sácame de una duda, el máximo referente, aparte de Philippe Senderos de Suiza, era Shakiri. Shakiri y el portero... Shakiri, ¿cómo se llama? ¿Qué, güey? Tenía años, güey. No, güey. ¿Años? No, Luisa de Portero. ¿Shaka también estaba? ¿Shaka me parece que sí? No, ya había muerto el Shakka, ya había muerto. ¿Shaka de Virgo, no? Ya lo habían matado a estos de... Este, el número 20 y todas esas canciones. Yo pensé que es Shakka de Virgo, güey. Ah, no. ¿Quiere ser el Shakka? Caballeros del Zodiaco, este. Dejo, no le vean caso, güey. ¿Shaka de Virgo? Alcáncheme la coquita. ¿Claro? ¿Cómo llevo la coquita hasta allá? Bueno, partido, güey, se la llevo. Pero bueno, de esa manera, México eliminaba a Suiza y pasaba a la siguiente ronda como el mejor de su grupo. Ok. Ya en la fase de cuartos de final, se enfrentó a Senegal, quien remontó una desventaja de dos goles, güey. ¿Quién? Iba México ganando 2-0. Iba México. Y Senegal lo empató, güey, se fueron a tiempos extra. Ok. Y ahí, en los últimos minutos del partido, güey, Senegal tuvo varias claras donde ya se veía que nos cepillaban a México, güey. Es lo que decíamos, güey. Senegal parecían güeyes ya de 30 años, cabrón. Sí, sí, sí. Se veían ya muy grandes. Pero pues lo que decíamos, porque estaban registrados ante la ley ya grandecitos, güey. Y ya se veían güeyes ya más formados que los mexicanos. Bueno, también, quién sabe, o sea, sí es esa parte que dice Spanky, pero también hay jugadores, sobre todo de raza negra, güey, que desarrollan su cuerpo mucho más rápido. Ah, no, sí, güey. Yo no, yo no. Yo no tengo dudas. Yo no tengo dudas. Yo no tengo dudas. Yo no tengo dudas. Ah, sí, güey. Tenía pedos que tenía que llegar a su pinche costancia. A los 14 años, güey. Ajá, sí, sí. Llevaba tu acta y porque era un güey como de dos metros. Sí. Yo no dudo, pero sí es muy común que, como ya habíamos hablado, selecciones africanas ya lleven güeyes ya más grandes de 23, güey. Sí. O sea, sí. Y es común, güey. O sea, ellos argumentando el hecho de, güey, aquí está registrado en el 90, güey. O sea, tiene la edad, güey. Ajá. Ante la ley, tiene la edad, güey. Ustedes, si ven a Sadio o Mané, no aparenta la edad que dicen tener, güey. O sea... No, es que tiene 27, sí, cabrón. Ustedes lo ven y ya tiene entradas. Sí, güey, se le ve la carita. Ya son salidas, güey. Sin pedo. Bueno, continuamos. Se empata 2-2 el partido, se va a tiempos extras y, la verdad, con errores del equipo senegalés, México logra el 3-2 y luego con una jugada muy buena de Giovanni Dos Santos, logra el 4-2 y, de esta manera, este, clasifica por segunda vez en la historia a una fase semifinal de Juegos Olímpicos. De la virga senegalés, cuando hay una descolgada bien rápida, ¿verdad? Sí. Ay, sí. Que corre, que corre Héctor Herrera. Ajá. O creo que Raúl Jiménez. Se la gana el portero, pero le cae a un jugador de México y ya era el 4-2. Sí. Y ganamos en la bombea. Nada más la empuja, güey. La empuja, güey. O sea, ya se la lleva. No. Creo que fue Javier Cortés, ¿no, güey? No, Javier Cortés mete en Japón. Ah, sí, cierto. Pero creo que es Héctor Herrera el que mete ese gol que dices que es un tiro de esquina donde ya se van con todo y sale el portero, choca con el delantero de México, creo que le cae a Héctor Herrera y como de afuerita del área le pega, ya sin portero porque llevan 3-2 con un gol de Giovanni y ya quedan 4-2 al final. Sí, sí, cierto. Y bueno, se viene el partido histórico, ¿no? El que marca el partido. A semi. A semi contra Japón. No sé si recuerden. Yo sí. Que ese día nos salimos de la universidad. Sí. Que los juegos salen en la mañana. Sí. Nos salimos y nos fuimos a mi casa a verlo, güey. ¿Y este venía, va? No. No, man, creo que iba nada más este güey. Nosotros tres. Y mi jefecita que ahí estaba sentada. Ahí estaba. Y dije, no fuiste a clase. Ya salimos. Ya salimos. 9 de la mañana, mamá. Nos fuimos en el pasillo. No, sí, yo andaba ahí, güey. ¿Sí fuiste? Sí, güey, sí, sí, sí. Sí, güey, ya me acordé. Porque tu mamá es la que estaba sentada en el sillón. En el sillón, sí. Sí, sí, sí. Yo tengo esa escena tantas veces. Y estábamos los cuatro en el sillón largo. Estábamos tres en el sillón largo y uno en un banquito, güey. Al lado de mi mamá. No, güey, nada más estábamos nosotros. No, si no era pardo era él. Sí, güey, nada más estábamos nosotros. Bueno. Pero bueno, este partido estuvo cardíaco, güey. Los japoneses. Perra, güey, perro golazo, ¿no? Y fue la mejor actuación de Corona, güey, en todo el torneo. Que ya venía dando muy buenos juegos. En este partido se sacó 10, güey. Sacó varias pelotas del ángulo muy buenas, güey. Y como sepan, quizá los japoneses estuvieron ahí insistiendo. Bombardeando. Metieron a... ¡Hala! ¡Hala, vergo, güey! Les gusta. ¡Hala, vergo! Un chiste ocultísimo, Rafa. ¡Ah, pinche güero, güey! De mamá, qué cabrón, no mames. Pero no fue el de Chima, ¿vergo? ¡Hala, vergo! ¿Sabe ello? Ahorita un güey con dos... Con ningún brazo. ¡Hala, vergo! Con dos o a cago. ¡Hala, vergo! Bueno. Japón empezó ganando el partido al minuto 7, güey. Y, este... Pues le puso todo el juego... Un pinche trallazo, ¿no, güey? Fue un putazo de Japón, güey. Ah, sí. Al ángulo, güey. Me encanta porque no dice el nombre, güey. Está bien difícil de decir, güey. No, no, no. ¡Oliveraton! Pues sin Hugo, uno de los dos, güey. ¿Se acuerdan que de Chuy Coronado tenía un uniforme como del trigue... El trigue. El tigre. El tigretoño, güey. Ah, caray. Era naranja con rayas... Pero como con un trueno, ¿verdad? O sea, ¿o no? Eran rayas, así. Pero así como medias chuecas, ¿no? Sí. Ajá, sí. Parecía un tigre, güey. Entonces toda la banda le empezó a decir que era el tigretoño, güey. No, no, no. Y después... Con el uniforme de Chuy Corona parecía como del tigretoño. Ah, no me acuerdo. Aquí la banda ve. Según yo era azul, ¿no, güey? Con la raya aquí. Hubo uno que traía naranja. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, México logra darle la vuelta a este partido, güey. Con un gol de cabeza de Marco Fabián. Sí. ¡Salud por mi pedaz loca! Del segundo me parece que fue Giovanni Dos Santos. No, no, güey. Perro golazo, cabrón. La neta pregunta de cultura general. O sea, cuando Giovanni andaba por ahí, ¿también andaba con Belinda? Sí, era cuando sacó la veliseñal, güey. Sí, por eso se llevaba así. Yo recuerdo que eso fue en el 2011, que es cuando se vende ese perro gol. O fue 2013. Que se quita como medio a Estados Unidos y la pica. Y la pica y se lo mete a Howard. ¿A Howard? Howard. Howard. Howard, no. Hagrid, y ya él festejaba así por Belinda. ¿Pero por qué esa señal del...? Ya sabes que a mí a mí le encanta marcar el ganado, güey. Fíjate que mi Giovanni fue el único que salió ileso. Sin un tatuaje de la diva. Sin un tatuaje de la diva. No sé, no sé, güey. A lo mejor salió más dañado, güey, con sus pedaz. Exacto, güey. Quiero, tita, que te dé la foto de yo, güey. A lo mejor por eso se perdió el culo. Sabe, güey. Sabe, güey. A lo mejor por eso se perdió Mariquito Fabián. Por favor, güey. Mi Giovanni es cabrón. Se anda con mamadas, güey. Ya iba a decir una cosa bien... Bien mal, güey. Sin cerda, bien mal. No, 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 güey. Es una cosa de nada. Seguimos. De esta manera, México logró hacer historia nuevamente, güey, al clasificar... O sea, al ganar una medalla ya automáticamente por jugar la final, güey. Ah, sí, cierto. En la plata. Ya la tenía asegurada, pero iban a buscar el oro. ¡Huevo, puta madre! Pues el equipo. Yo me acuerdo mucho, perdón, de ese partido ahí en tu casa, como ya decía, no. Ah, el de... Contra Japón. Y el gol que mete Oribe nos levantó así. Sí, lo gritamos bien, cabrón, güey. Se pone en 3-2. Es que la recupera. O 2-1, perdón, con ese gol. Ajá. En 3. Y Javier Cortés cierra la pincelada, un 3-1, una descolgada, ya casi al final. Sí, le pongo. Sí, ya nada más llega por el lado derecho. Derecho. Y le pega y la cruza. Y no, hombre, fue la locura, cabrón. Y ahí fue cuando traía el uniforme blanco, güey. Sí. Muy bonito, güey. Era de Atlética, si no me equivoco. Sí, Atlética. Era Atlética el que patrocinaba a México. Sí, sí, es cierto. Es que ese gol de Oribe, güey, fue una recuperada, güey. El portero la sacó muy cerquita de la media luna, güey. No, el que tú estás diciendo es contra Brasil. No, también fue una recuperada, sí. Sí. Porque a mí era muy intenso en la recuperación, güey. Ese equipo era muy intenso porque corrían mucho. Entonces, como dice el chino, se recupera en tres cuartos, güey. Se la toca en Oribe y Oribe no la piensa. Sí. Muy parecido al de Brasil. Pero uno va al ángulo de arriba y uno va al ángulo de abajo. Oribe la traía derechísima, güey. Ese, no sé, según yo se le curve a la derecha. Según mis informes. Según me dicen, se le curve a la derecha, pero sí, estaba muy fino en los gols. Sí, derechísima. Vamos a subir eso, güey. Vamos a subir eso. Sí, claro, güey. Que tiene, güey. Pero bueno, se llegaba el partido. El partido por la historia, el partido por el oro. El 11 de agosto del 2012, el combinado mexicano llegó a la cita final en Wembley. Un estadio histórico. Wembley, perdón. Wembley. Un estadio histórico, güey. Contra, pues, ¿contra quién más? Un país histórico, güey. Fíjate, país histórico donde se inventa el fútbol. Estadio histórico, güey, que es de los estadios más antiguos, que ya se había reconstruido, pero, pues, de los primeros que vio rodar el balón. Contra la selección más ganadora de los mundiales. Y Neymar. O sea, estaba el escenario puesto para hacer historia, güey. ¿Están de acuerdo? Y Brasil con la espinita de que era el único torneo que no habían ganado, güey. Es verdad. O sea, los quiero mandar a la cama con una pregunta después del podcast. Sí la tiene a la derecha, Uribe Peralta. Es que dijiste algo punky, güey, que me dejó pensar un chingo. Es, efectivamente, los ingleses se inventaron el fútbol. ¿Sí? Pateaban el balón con los pies. Acá en México lo inventamos años antes, güey. Con la cadera, güey. ¿A quién chingo se le ocurre jugar con una pendeja pelota, güey? Durísima, güey. Purísima, no, pero a los míos y decir, vamos a pegarle con el culo. ¿Sabes? O sea, güey, le puedes pegar con el pie, mamón, o con la mano, pero no. Vas a agacharte hasta el suelo, güey, como si te vas perreando. Ajá. Y vas a pegarle únicamente con la cadera, güey. O sea, bueno. Teniendo las extremidades, güey. Se me hayan preguntado, güey, ¿por qué se nos ocurrió esa nomada? Ya. Pero ahí te va a los mismos cabrones que se les ocurrió que los que ganaran ese partido fueran sacrificados, güey. Porque si ganabas, te sacrificaban, cabrón. Era tu premio. Y era un honor ser sacrificado. A esos mismos. No, sí, estaba muy chueco, güey. No, sí, estaba muy chueco. No, mamón. Más chuecos que la de Oribe. Creo que, güey, qué bueno que nos vinieron a conquistar, güey. Porque sí traíamos muy mal ahí la lógica, güey. Muy mala roya. No, mira, ahorita vamos a jugar, pero tienes que embarrarte el culo en el suelo. Y si ganas, te matan. Órale, vamos. Sí, está muy pendejo. Sí, está muy pendejo. Todo porque llueva. Todo porque llueva. Hay que cuidar el maíz. Ay, güey. El maíz. Dios del maíz. Y las chinampas. Ah, bien bonitos, güey. Pero bueno. Pero, bueno, dato. Cuando llega... Germán Cortés. No, 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 antes. Que de hecho es un misterio. Colón. Los mexicas. Colombos. Los mexicas llegan a Teotihuacán. Ya estaban las pirámides, güey. Pero estaban solas. No saben quién las hizo. Ah. Ese es un dato. Ese es mejor me deja sin dormir esta noche. Búsquenlo. No es mamada. Llegaron y ya estaban las pirámides construidas, güey. No, pues. Y no saben quién. O sea, los mexicas llegaron y ya estaban. Sí. Es lo que... Ah, cabrón. Bueno, como los mayas, ¿no? Que también desaparecieron. O sea... No, no, no. Pero, o sea, es también otro dato, güey, de... Así se fueron. Igual hasta fueron ellos mismos, güey. No fueron al mismo tiempo. Ajá. O sea, que los mayas de repente estaban todos... Y los mayas... Así llegaron la raza de donde el águila paró y se estampa dibujó. Y llegaron. Acabaron estas pirámides. Si las hacemos nuestras... Ah, ¿animo? Ahí está mamalón. Y hoy en día, si dan eso, siguen aplicando a la piscina. Y este celular, ah, si lo hacemos nuestro, carnal. De hecho, están muy ligadas las pirámides de Egipto con las pirámides de acá. Están en la misma posición de las estrellas, las dos, que son ciudades, digamos, las pirámides. Sí. Y donde una, cuando una se está escondiendo el sol, la otra va a salir. O sea, es un... Está muy cabrón. Está muy cabrón ese pedo. ¿Quién sabe quién lo hizo? Y yo creo que sí existen los OVNIs. Pero bueno, eso es otro capítulo. Pero bueno, eso es otro capítulo. Pausán, si me estás escuchando, llévame, güey. Ahí traen unas versiones. Conocer las estrellas, cabrón. Pero bueno, volviendo a nuestro tema de fútbol. Volvamos, volvamos. México jugaba contra Brasil. Final histórica. El que ganara iba a ser un nuevo campeón olímpico en la historia. Y el partido empezó bien para los mexicanos. Como decía Panky, eran muy intensos al recuperar el balón. Al segundo 28, güey, Javier Aquino puntea un balón a... Me parece que fue a Marcelo, güey, o fue a... No, se lo puntea a Rafael. Se lo puntea a Rafael, güey. Le cae a Uribe, que como decíamos la traía derechísima. Y no la pensó dos veces, güey. Le pegó por abajo y marcaba el 1-0 para... Al segundo 28. Al segundo 28, güey. ¡Cura, cabrón! Rafael era uno de esos gemelos, ¿no? Sí, el otro era Fabio. Sí, gemelos del Manchester, muy bien. Buen dato. Qué cagado, güey. No, no, es que no me acordaba, güey. Se hicieron famosísimos esos, güey. Pero qué chido ser el gemelo de alguien. Y que también, o sea, que los dos jueguen chido, güey. Y que no vuelgan verga, ¿no? O sea, promete que uno salga muy chingón y otro muy pendejo. Está gacho, güey. Es como, bueno, ya voy a decir otra cosa. Como los me... No. ¿Cuáles me hizo? ¿Los camelos venenan? ¿Nunca los vieron en las luchas? No, como los argentinos, güey. Yo iba a decir, güey. ¿Cuáles? El de Monterrey. Fue un esmori y el otro fue un esmori. Fue un esmori y el otro, güey. Uno se fue a Europa, güey. Y el otro está aquí, güey. Pero... ¿Dices que no vale verga, soy mexicano? Exactamente no creo que... Pero bueno. Ay, como dato curioso. Bueno, no curioso, pero como dato. Giovanni Dos Santos, que venía siendo la figura, la estrella. No, no jugó, güey. Se lesionó y no pudo jugar la final. Desinatado. Se empedó en un pub. ¿Andaba Belinda ahí en Londres? Uy, es que tú dime si no vale la pena. No te voy a decir nada, güey. Tú dime si no vale la pena un día antes estar con Belinda y el otro jugar. ¿Qué preferirías, güey? ¿Te guardas para jugar el otro día o estar con Belinda? Ah, esa es la que realmente deja pensar, güey. Yo prefiero el oro. ¿Qué? Ah, ahora sí, güey. Otra vez la pregunta, güey. Está quedando bien, güey. Déjala. No, yo sí prefiero el oro, güey. Pero bueno. ¿Cómo sabes que el mundo va a ganar? México empezó ganando el partido al minuto uno, güey. Los brasileños, pues, con su yoga bonito, güey, empezaron a hacer su juego. Sin embargo, la selección mexicana pudo contener muy bien eso, güey. En la media estaba un Héctor Herrera impasable, güey. Un chatón Enríquez también muy, muy, muy preciso, güey. Se me ha pasado a las chicas que él decía. Ay, todavía no, güey. Estaba chavo. Así es. ¿Tienes a la mano de contención? ¿Tienes a la mano los refuerzos de Brasil? Eran Marcelo. ¿Sí? ¿Hulk? ¿Sí? Ay, güey. Lo amas, ¿verdad, güey? Vitor, güey. No es la primera vez que... Romeo es un papucho, güey. Sus nalgas están talladas. Por los mifísimos dioses, güey. Ahora te lo digo. La hermana otra más fea, güey. La hermana otra más fea. Lo que dice, güey. Ay, la hermana otra más fea. Mira, estaba Alexandro, güey, también. Alexandro, pero... Yo creo que yo se hubiera jugado a la selección mexicana y me hubiera topado a Hulk. Le digo, Marcelo, ¿no? ¿Qué hago, güey? Que me pregunte. ¿Qué hago, Marcelo y Hulk? ¿Qué vamos a hablar, no sé, en portugués, no? Pero no estaba tan alto, ¿no? O sea, bueno, no sé. Ahí está, güey. Los refuerzos de Brasil eran Marcelo, Thiago Silva y Hulk. Era porque Neymar entraba en la edad, porque Oscar entraba en la edad. O sea, tenían buena selección. Sí, también tenían buena selección. Pero, o sea, México supo hacerles frente, güey. Supieron cómo jugarles, güey. Y fue un partido parejo. O sea, no fue como que Brasil estuviera encima de México todo el tiempo. Y México supo emparejarlo en medio campo, güey. Supo darle un buen toque al balón. Ahí está la clave, cabrón. En medio campo. Supo tener un buen juego, güey. Cerca del minuto 70, 75, me parece bien. Otro día viene el dato. Viene una jugada para México, güey. Un tiro libre a favor. Un centro de Marquito Fabián. Oribe, este, se descuelga, güey. Se queda solo, remata y marca el 2 a 0 para México. De hecho, les comento que en este documental que les digo que vi, que está muy bueno. Ahorita se los recomiendo. Si no lo tienen que hacer, güey, véanlo. Hay una entrevista a Oribe y al chatón. El que hacía originalmente esa jugada era el chatón Enríquez. Era una jugada en la que uno tenía que bloquear al defensa, güey. Y el otro corría para entrar solo. Entonces, originalmente. Empezaban de segundo palo, ¿verdad? Ajá, originalmente. Como de básquetbol, güey. Ajá. Originalmente el que bloqueaba al defensa era Oribe, güey. Y el que corría era el chatón. Así la ensayaban, así la entrenaban, güey. En el partido, dicen en este documental, Oribe se acerca al chatón. Y le dice, güey, déjame hacerla. Déjame yo rematar. Y el chatón le dice, seguro, güey. Le dice, sí, güey. O sea, traigo la confianza, déjame a mí hacerla. Sobrese. Entonces, el chatón bloquea a Hulk, güey. Sí, a Hulk. Verga, güey. Se ve muy... Le agarró una nalga. ¿Dónde vas, papi? ¿Dónde vas, güey? Así le agarró una nalga, güey. Embarrado en el chero, pero con lo demás en la nalga del Hulk. No vas a ningún lado, rey. Las dos manos en una nalga, güey. Y si vas, me llevas. Se la mordió. ¿Dicen? Están, creo que en el documental. Se la muerde, güey. No, no, no. No, no, no. Entonces, Oribe le dice, déjame hacerla, güey. Dame a echarle el chato. El chatón le dice, oh, güey, yo bloqueo, güey. Tú hazla, güey. Viene la jugada, güey. El chatón bloquea a Hulk. Oribe sale por detrás, güey. Llega el manchón. Marquito Fabián pone ahí el balón, güey. Un cabezazo hermoso, güey. Y marca el 2-0 para México, güey. Una locura total, güey. Aparte, no me acuerdo la jugada, güey, pero me imagino que bloquear a Hulk, siendo quien seas, que seas mexicano, güey, es que te manda a la verga, ¿no? O sea, es como un chingazo. No tanto, güey. No, no lo mandó a la verga. No, no lo mandó a la verga. Es que, en serio, lo tuvo chido. O sea, al venir al centro, al medio, o sea, al medio del área, güey, Hulk estaba hasta atrás. No era como que estaba forcejeando algo, güey, sino que el chatón se le para enfrente, güey, para que no avance, o sea, para que no siga su marca. Ya. Entonces, no fue como que estaba forcejeando mucho. O sea, no fue como que Hulk viera que si él no avanzaba. Ajá, el otro güey iba a rematar. Exacto. O sea, en ese momento ya se paró a la pista, güey. No, si Hulk sabe eso, güey, lo manda a la chingada, güey. Siempre estoy enojado. De hecho, después de eso, creo que se volvió verde. Sí. Mi culo, mi culo, güey. Mi culo, güey. Eh, güey, ¿qué partido viste, güey? ¿Dónde lo viste, güey? Qué vida diferente, güey. Este partido de México ya se puso raro. Ay, sí está por un lado el Oribe. Mira ese Hulk. No, madre. Pero bueno, México marca el 2 a 0, güey. Y ya, pues, acariciando el oro, ¿no? Ay, qué. Faltaban 15... Como 15 o... Sí, como 15 o 10 minutos más o menos para que termine el partido, güey. Ahora sí, Brasil se deja ir con todo, güey. En una jugada, Hulk desborda, se quita a Darvin Chávez. Me lleva. Y mete un tiro, güey. Se le va por abajo a Corona, güey. Y hace el 2 a 1. Quedando como 5 o 6 minutos todavía para que se acabara. Es un verbo, cabrón. Panky decía, ¿tú qué estabas haciendo en ese momento, güey? Yo vi ese partido en mi casa, güey. ¿Era un sábado? Sí. Sábado 12 de agosto del 2012. 11. 12 de agosto. Ah, sí. Oye, güey. 11 de agosto. ¿Tú estás listo para guardar fechas bien raras? 11 de agosto. De hecho, ese día, güey, jugábamos con ingenciados en la más. De hecho, el partido era, fue como a las 2, güey. Y jugábamos como a las 4, güey. No, hombre, más tempras, güey. Fuimos a festejar más tempras, bro. Fuimos a festejar en la noche a la plaza. Bueno, sí. Sí tienes razón. Ah, no, porque fue el de día, güey. ¿Fue como a la 1? Fue como a las 11. Fue de día, güey. Porque ayer yo creo que fue como a las 4 o 5 en la tarde. Sí, como a las 10, 11 de la mañana, güey. Y ahí todavía jugábamos en las 1, 19, güey. Todavía jugábamos temprano, güey. Yo me acuerdo que, o sea, estaba viendo el partido y ya era casi la hora de ir a jugar, güey. Y decía, no, tengo que ir con estos güeyes, pero ya que se acaba este pedo, güey. Y se acabó, güey, y me fui con ustedes a jugar. De hecho, varios no fueron, güey, por lo mismo. Pero ustedes sí fueron. No sé, yo sí estaba. Yo no sé. Fui muy feliz. No, tú no fuiste. No, ya no, güey. Pero... Pero entonces les digo, faltaban 3, 4 minutos para que se acabara el partido, güey. Cuéntamela, cuéntamela. Hulk hace el 2 a 1, güey. Brasil se va con todo, güey. La neta, sí, se sentían los nervios, güey. Yo me acuerdo mucho. Perdóname si no me hace el nombre, pero creo que es Oscar, juega en el PSG. Ya te cago. No, pero estaba emperradísimo, güey. Es que ahí te va a poner. O sea, lo voy a decir, pero estaba emperradísimo. Yo me acuerdo haber visto ese video, o el partido, no sé dónde, güey. Porque yo no veo mucho de fútbol. Pero estaba emperrado. Le veía en la cara, güey. Así como cuando... Como cuando haces una pinche fiesta, güey. Y estás armando un ligue chido. Y tu güey... ¿Te acuerdas? También es güey. Se puede, se puede. Se puede, se puede. Y tu camarada se pone pedísimo. Y tienes que llevarlo a su casa, güey. Y esperas tu ligue. Sí. Algo así, güey. Así con cara de que chinguen a su madre. ¿Sabes también quién estaba ahí en perrado? Neymar, cabrón. Neymar estaba, no mames, súper emperrado, cabrón. Pero, perdón, perdón. Y esto, bueno, me imagino que fue, güey. Porque en la última jugada del partido, güey. Hulk manda un centro, güey. Oshkar en el... En el... En la... En el pico que hace el área chica, güey. En la escuadra. Remata solo, güey. Solo, solo, güey. De cabeza. Y pinche, balón pasa así, güey. Arribita. No mames, cabrón. Arribita. ¿Coro o nada más pasó? No, pasó arribita, güey. Corona nada más le hizo así. O sea, nada más volteó a ver el balón, güey. Y pues Oshkar se agarró la cabeza, güey. Creo que todos los mexicanos nos agarramos la cabeza, güey. Yo me la veré así, güey. Y sí fue una jugada de... Puta, güey. Nos empatan y nos cogen, güey. O sea, en tiempos extra... Ay, que nos empaten. ¿Qué pedo? Pido a Hulk, dile el chino, güey. Pido a Uribe. Porfa. Que te abrace, como vos. Ay, que nos empate con sus brazos. Ay, sí, otra vez. Y ya, pues después de esta falla de Oshkar, güey. El árbitro pita el final, güey. La locura total, güey. México. Medallista de oro. Medallista. Medallista de oro de los Juegos Olímpicos, güey. En una selección de fútbol, güey. No mames, cabrón. Y ha sido... Bueno, yo creo que ha sido el logro más grande que se ha tenido en una selección, güey. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasó? Ay, güey. Güey, cuando se estaba tocando el himno nacional, cuando les estaban dando la medalla de oro, no mames. Yo sí tengo esa sensación. Yo sé bien dónde estaba. ¿Tú dónde estabas? Yo en ese entonces, en mi casa, en el sillón de mi casa. ¿No te acuerdas? ¿Tú? Yo también me acuerdo de estar en mi casa. Yo estaba en mi casa, viendo el partido con mi carnal, pero en diferentes cuartos. Él en su cuarto, yo en mi cuarto. Y no mames los gritos que traíamos mi carnal. No, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué haces con tu carnal, güey? ¿Qué pedo? ¿Rato? ¿Este güey duerme con tu carnal? Ahí se los ve. Como que me desconecté un poquito de contexto, güey. Saludos, Vitecillo. Ahí se los ve. Ahí se los escuchan. Le pasé la coca, Elías. ¡Ah! Regreso a mi linda. ¡Ay, sí! ¡Ay! ¿Te haces algo así? ¿Te haces algo así? ¡Ay! ¡Ay, ¿por qué me doy yo? ¡No, güey! ¡No, güey! Sí, güey. No, no, no. ¡Qué chido, güey! ¡Qué chido, güey! ¡Cuánta confianza se tiene, güey! No, pues qué chido que un partido motive tanto. En resumen, estuvo muy verga cuando ya estaban tocando el himno nacional, güey. Ver a Aquino, al Chateau, a Oribe, a Corona con la medalla de oro. Volteando a ver la bandera. No, mami. Sí, se te sale la única, cabrón. Se me enchinó la piel, güey. O sea, sí se te... ¡Ay! Con el ramito de... Sí, con el ramito que te dan de oro. No, no, no. Yo creo que comparado, güey, o sea, esa escena que tú estás describiendo, güey, con la narración, no sé si la vieron, güey, de Rosique. Sí. De una taekwondoil mexicana que también ganó el oro, güey. María del Rosario Espinosa. María del Rosario Espinosa, que empieza a rosiquear, o sea, ganó el oro, güey, está celebrando y Rosique empieza así de, no, pues un orgullo, o sea, todo el sacrificio que hace, toda su vida luchando por esto, caminaba kilómetros para ir a entrenar y Rosique empieza a llorar, güey. Sí, güey. Rosique empieza a llorar de la emoción, güey, se le corta la voz. Esa narración es otro, güey. Y, pues, a ti te llega, güey, o sea, es que no lo ubico, sí. No lo ubicas. No lo ubicas. Si la ponemos, o sea, pero con su unido. Sí, 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 hay que callar, güey. Eso. ¿Ya? No, no. No es como mucho, güey. Es que es larga la narración. Sí, güey. Hay unos tres minutos, güey. Toda la pelea, si quieren. Entonces, güey, o sea, yo la comparo mucho con esto de los Juegos Olímpicos, porque sí, o sea, ver a la selección, güey, y de un deporte, güey, que te gusta tanto, güey, que amas tanto ser el mejor del mundo en esa rama, güey, en ese torneo, en esa categoría, dices, verga, güey, sí se siente muy bonito, güey. Ya, pues, si ya trae una medalla en Juegos Olímpicos, sea bronce, plata, oro, creo que ya es estar orgulloso de ti y poner en primera plana a tu país. A estar muy cagado ganar una medalla de oro y no haber jugado, ¿no? Pero creo que no todos los deportes pasan. O sea, por ejemplo, no sé, tú eres de natación, tú juegas, tú nadas, tú ganas la medalla, pero en fútbol o en básquetbol, pues, no haber jugado ni un partido, güey. El portero, el portero. El portero. O sea, pues, eh, raza, ¿qué onda? ¿Ganamos? Ay, ganamos, pendejos. ¿Qué pasa? Papá, ya. ¿Has cagado? O sea, ¿has cagado? ¿Me pasó? Que tu papá, que tu papá no te reconozca. Oye, papá, gané la hora. ¿Ganaste, güey? ¿Cuántos minutos jugaste, mamón? Me pasó, güey, en la poli, güey, en el torneo de la universitaria, güey. ¿No jugaste? No jugué, güey, estaba lesionado. ¿Y tienes medalla, bien, dejo? Tengo una medalla ahí, güey. Estaba lesionado. Por vergüenza. Pero exista la mejor forma, güey. No es cierto, güey. Por vergüenza la regresas, güey. Hay deportes, güey, donde eso no pasa. No la regresas, güey. O sea, hay deportes donde tú juegas, tú practicas. Si tú haces todo, güey. Vas y medalla, ¿no? Sí, si ganas. Pero en el fútbol o en el básquetbol, bueno, tú deportes de equipo, puedes llegar y estar todo el pinche torneo en la banca, güey. Oye, carnal, el agua, sí, güey. Oye, güey, sí, te... Y la medalla, es pasar. Y la medalla, que te la cuelga, güey. Bueno, sí, güey, pero ahí te lo... O sea, sí, sí estoy de acuerdo, pero también para estar ahí, güey. O sea, para llegar a ser suplente de unos Juegos Olímpicos, también tienes que traer algo, güey. Claro. Porque, como les decía, o sea, se recortaron muchos jugadores muy buenos, güey, que hoy podrían tener en su palmarés unos Juegos Olímpicos. O sea, la Bolido, güey, Mamione, o Toniel Arce, güey, los recortaron, güey, y pues ya... Toniel Arce. ¿Qué traemos ahí? Todos sabemos. Ahorita... Y si me lo platican, ahorita... ¡No! Yo te lo puedo platicar si le pones el... Ahora le va. No, güey, ¿qué seguir? Ya vamos a acabar, güey. Esto fue el día más importante para estos güeyes, para muchos mexicanos. Fue un día muy bueno, güey. O sea, fue de celebración. Y, como te decía, te tengo un chismecito, ¿ok? Que tú decías... Cuéntame, Pati. Vela decía, ¿cuánto me vas a pagar? No, pues nada. Pues no, güey, déjame decirte. El título es La medalla de oro que sigue y seguirá pagando México. Cada futbolista que participó en la gesta en el torneo olímpico de fútbol de hace ocho años... Bueno, ahora ya van a ser nueve, güey. Recibe en promedio 14,253 pesos con 12 centavos... No mames. ...mes a mes. No mames. Según los registros del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. No mames. La Fodepar, a los cual tuvo acceso ESPN, que es de donde yo tengo aquí la información, por medio de una solicitud de transparencia. Por lo tanto, al mes, por este rubro, se gastan 256,556 pesos con 16 centavos. El concepto de la beca Vitalicia fue creado en la década de los ochentas para ayudar a deportistas desprotegidos en el retiro. La ley tiene la característica de ser general y por esa razón el gobierno mexicano paga mensualmente a deportistas profesionales sin distinción, como los jugadores de la selección de fútbol de Londres 2012, debido a que cumple con el único requisito que se pide, ser medallista. Verga. Espera, ¿medallista de oro o...? O cualquiera. Me imagino que hay un tabulador. Hay un tabulador, pero pues estos güeyes, al haber ganado la de oro, güey, mensualmente reciben 14 mil pesos. O sea, ¿no la han metido en el fútbol? No, en todos, en todos los medallistas. O sea, en la Gabriela Guevara el día de hoy sigue recibiendo el dinero por lo que ganó una pena del cifre. No, después todo lo que desvía, la culera. No, perdón, güey. Ya le tocaste ese tema, güey. Bueno, tú imagínate ser Darwin Chávez, cabrón. El chatón ya, retiradón. El portero. El portero, güey. O sea, ¿cómo se llama? José Antonio Rodríguez. ¿Qué te pasa, pendejos, güey, juegan las chivas? O sea, sí, güey, pero no jugó, güey. No jugó. No sudó en la cancha en el partido oficial. 14 bolas. 14 bolas al mes por su vida, güey. ¿Qué? Me equivoqué de deporte. Definitivamente. ¿A quién te hubiera sido a esgrima? No, atletismo, güey. Pero hay que correr, hijo. Me la pelas, güey. Cuando quieras. No, yo no lo corro, güey. Yo no lo corro, güey. Que tú también me la pelas, güey. Yo no corro, güey. Imagínate si el ajedrez, en lugar de ser juego de mesa, entrara a las olimpiadas, güey. Ya estaría del otro lado, carnal. Si le hubieras metido duda y chica, güey. Pero estaban en debate de meter el ajedrez. Monopoly o el ajedrez, güey. No, ese tema siempre ha sido, güey. O sea, desde la Guerra Fría, güey. No, pero están a nada porque incluso el skateboard también ya va a olímpicos, güey. Pásame la boca. Y se rumoraba que el breakdance iba a olímpicos, güey. Pero es que el ajedrez, después de la Guerra Fría, siempre ha tenido ese rumor de que ahora sí. No, por eso. Siempre es como que ahora sí el ajedrez va a ser y mete en cara todos los años. Y siempre es como que el ajedrez, el ajedrez y entra, no sé, un año entró tiro con arma de fuego. Pero están a nada. Yo siento que están a nada. ¿Juegas ajedrez? Córrele. La raza de Mazatrán allá. Un saludo. Oh, qué feo. No sé. Ahí va. Pero sí, ajedrez está yo creo que muy cerquita de ser olímpico. Pero es que el tema es, no te genera, no te genera rey. Bueno, güey. Ay, no mames, güey. Más que ajedrez, sí, güey. Más que ajedrez, sí, güey. No, creo, creo que yo también. Por algo la federación, bueno, los olímpicos empezaron a incluir el fútbol. Bueno, pero... Pero sí falta rating, güey. No, 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 te voy a decir algo, güey. Güey, lo acabamos, bueno, lo hablamos en el mundial de 1930. Se hace ese mundial porque los olímpicos decían, ya no quiero fútbol. O sea, el fútbol estuvo desde siempre, güey. Sí, güey. Ah. Se separaron. Sí, por eso lo que voy. Pero regresó el fútbol, o sea, fue como... Siempre estuvo. No, pero no decían que lo habían sacado. No, se separó, pero el olímpico dijo, no mames, no me dejes sin fútbol. Ah, pues te mandamos a... Por eso se mandan... Ah, ya. Güey, es que dices, pues ahí te va, güey. Que te den rating. O sea, siento que el ajedrez en algún punto puede llegar, pero... Es que también como tú lo dices, güey, a lo mejor aquí no te da rating, güey. O sea, en México no, nadie te... Casi nadie te va a ver una partida de ajedrez, güey. Pero en países europeos, en países... Es que los países donde se juega y te puede dar rating no ven tele, güey. Es el problema. Bueno, o sea, pero entonces ahí está el huesito, güey. Y en una de esas metas olímpicos para agarrar tantito de ese público y lo ven. Pues sí, sí. O sea, el mejor jugador del mundo de ajedrez es Noruego. Es un cabernico. No, es Noruego. Y allá lo que hacen es que transmiten en internet, güey. Pero auspiciado por el gobierno de Noruego. Pues es lo que deberían. Entonces todas las escuelas cierran, güey, y proyectan ahí, ¿no? Por eso, si en una de esas el comité olímpico dice, güey, hay que pasar el ajedrez, a lo mejor el gobierno dice, ah, cabrones, va a estar el ajedrez, vamos. Ah, bueno, sí, 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 sí. Y bueno, este era el chismesito que tengo ya para terminar. México paga en promedio 3 millones 78 mil 673 pesos con 92 centavos al año por la medalla de oro que se ganó una tarde del 11 de agosto en el estadio de Wembley. Hasta el octavo aniversario de la gesta se han entregado 24 millones 629 mil 391 pesos y la cuenta seguirá aumentando porque es una beca vitalicia. O sea, Villaluz está, bueno, estaba en Honduras. ¿Villaluz no ganó? Ah, no ganó. No, el oro no. Ah, cabrón. Oye, alguien que ya no juega, güey, por ejemplo... Olvidar un chávez. Bueno, por ejemplo, güey, Salcido, güey. Salcido ya se retira. Ándale. Y de aquí tiene 40 años, güey. De aquí a los 90 que Dios lo recoja, güey. ¿Quién anda en su liga de cumpleaños? ¿Te caes lo de AMLO? ¿A los pies? ¿A los puertas, güey? ¿Quién anda de presidente de la balompié? ¿De la liga balompié? A la mierda, güey, verga. No, pues qué chido. ¿A el sindicato de los trabajadores? No. ¡Bofo! ¿No estás en Conti, Carmen? ¿No hay un sindicato de los trabajadores que...? Quisieron crear un sindicato. Hay un sindicato de... De futbolistas, pero pues no. Lo trae el Garrita Ortiz, el Chaco por ahí anda metidón, pero pues ahí cuando necesitan meter mano dura con lo de Veracruz, se les arrojó un poquito, pero pues ese ya es otro estadio. Sí. Y pues ese fue el tema del día de hoy. La medalla de oro ganada en Londres 2012. No sé si tengan algo que comentar para finalizar el tema. No, pues la verdad, yo una emoción. Sí sentí en ese momento. Y todavía, güey, recordar ese histórico, porque fue un histórico momento. Así como han ganado muchos deportistas la medalla de oro, que me he emocionado. La de plata, la de bronce. La de plata de Soraya, güey. La de plata de Ana Gabriela. Soraya ganó oro, güey. Oro de Soraya. La de plata de Ana Gabriela Guevara, güey. Soraya sí o no una... Soraya. Soraya sí, güey. Soraya tiene rato. Ya, ya tiene rato. La medalla de oro de Rosario Espinosa. Rosario Espinosa. La medalla de bronce de Iridia Salazar. La de su hermano de Oscar Salazar. La de las clavadistas, güey. La de Rommel Pacheco. Rommel Pacheco. La de Paula Espinosa. O sea, todas esas medallas, la verdad, a mí me emocionan un chingo, güey. Sí, güey. Y a unas... Y todavía que la gane mi deporte favorito, pues me emociona todavía el doble. Y la de oro, güey. Porque la de oro son contaditas. Son muy contaditas las medallas de oro que tiene México en los Juegos Olímpicos. Y como dice Panky, o sea, si es el fútbol, güey, puta, güey. O sea, y es un sabor agridulce porque, o sea, en ese momento fue el éxtasis, güey. Fue lo mejor. Y te emocionabas, güey, para el Mundial del 2014. Decías, no mames, tienen una base de la selección poca madre, güey. La van a romper, mínimo a Zenith llega, güey. Ya se ven el Mundial, güey, se ven ahí peleando, la chingada de tiza. Esa es otra historia. Pero muy, muy chingón que hayan ganado la de oro en fútbol. No era penal. ¿Algo más para cerrar, Chino? Te abraza y te envuelve. ¡Jolco! No, güey, pues fue lo que dije al inicio. Era el partido histórico para mí. Sí. Y Rafa Márquez. Y Rafa Márquez. ¿Túite? ¿Túite? Yo no sabía... ¿Túite? ¿Túite? Síguenos en Twitter y Facebook. No, muy chingón. O sea, no sabía que era tan importante como ese logro. Y sobre todo no sabía que mucha de la gente que estuvo ahí, pues ya no está en ningún pinche lado. O sea, ya valió madre. Qué triste que las promesas que se tienen en algún momento para el deporte mexicano se pierdan, güey. Por una o otra razón. Ojalá y algún día una selección olímpica o sub-23 igual llegue al oro, llegue al primer lugar y se mantenga para darnos esa tan ansiedad copa del mundo que todo el país espera. Que digo, esta generación que viene para los olímpicos, para mí ilusiona más que la que ganó, güey. Vienen güeyes súper cabrones, o sea, no mames, güey. JJ, Córdoba, Antuna, güey, Angulo, Alexis Vega, Chávez Rodríguez, Johan Vásquez, Jurado. O sea, son güeyes ya consolidados, muchos de ellos en equipos importantes, güey. Córdoba, que la verdad es de los güeyes más cabrones de la América. Creo que ilusiona más y tal vez si llegan a fracasar va a doler más el putazo que te va a dar el creer tanto en una selección, que yo creo que es muy buena selección y ojalá, ojalá se dé el segundo, güey, que tienen todo para lograrlo, neta, neta, son unos güeyes muy cabrones que yo considero una generación de oro. Sí, 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 vienen buenos nombres, güey, esperamos que se conviertan en... En hombres. En buenos hombres, güey, a la hora de saltar al campo. Y, pues, esperar, esperar. ¿Qué falta para los Olímpicos, güey? ¿Cinco meses? ¿Junio? No, en agosto. Empezó en agosto. Fíjate. Estamos en tres, una ocho, cinco meses. Vamos a esperar. Bueno, primero empezar a ver cómo... No te van a dejar entrar. ¿Cómo empieza el Pro Olímpico? Tokio, perdón. Tokio dice que no va a dejar entrar... Mexicanos. Turistas. Los chinos. Turistas, a los chinos, a los japonés. Casi, casi están seguros de que se va a jugar sin gente en los Olímpicos también. Sí, no. Este... ¿Qué estaba diciendo? Pues que... Pues que ya nos vamos, ¿no? Sí. Bueno, algo para finalizar. Pues me da gusto que todavía un peso de mis impuestos vayan a los Olímpicos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijueros, güey! Está bien, qué bueno que un peso le llegue a Salcido, güey. Sí, pues la promoción del OXO ya no funcionó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Güey! Pero bueno, esto fue todo de nuestra parte. Como dice Viti, síguenos en redes sociales, Facebook, estamos... Bueno, Facebook, Instagram, Twitter, estamos en todos como Fútbol y Chévez. En YouTube pueden ver este mismo podcast, pero con el videíto ahí de la cámara grabada. Vamos a poner ahí los videos de las reseñas, de las historias que platicamos, videos históricos, para que puedan ser un poquito más visuales. Así es, y pues cualquier comentario, cualquier duda o aclaración, pues mándenselas al güero. Él es el encargado de Relaciones Públicas. El becario. El becario, sí. El becario, el mini, no, ¿cómo se llama? El IBM. El IBM. El IBM. El Peter Boy. Todo eso es el cuento. Y pues muchas gracias por escucharnos en un episodio más. Estamos a sus órdenes, muchas gracias por todo. ¡Ánimo! ¡Abrazo a todos! ¡Abrazo de gol! ¡Uh!